Oh, te adoramos Espíritu Santo en este momento Señor de Gloria Te adoramos Señor, gracias Padre Eterno Gracias mi Señor en este momento Padre Gracias Dios por traer Señor a tus hijos para alabar tu nombre Gracias te damos Señor Oh, te adoramos Hijo Espíritu Santo Gracias te damos Señor porque solamente te merece dar la honra, la gloria en este mañana Señor Ayuda Padre a los agrupación Señor en esta hora Señor a cada uno de los que están aquí presentes, los grandes, los pequeños Señor Ayúdalos Padre Oh Señor gracias, gracias, gracias te damos Gracias Señor porque tú le has permitido Señor estar en este lugar para darle honra, gloria sea tu nombre Gracias Señor que aquí estamos Padre Para adorarte, aquí estamos Señor para adorar tu santo nombre Alaba, alaba, alaba su momento Señor Déjalo un momento de afuera Oh, estás aquí para adorarte Señor Estás aquí para, oh conéctate del Espíritu Santo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en este lugar Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, clama, clama, Él, Él está aquí Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo Mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Mi alma te alaba Hijo Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Padre Gracias te damos Gracias te damos Señor por este ocho año de aniversarios Señor, Señor sabemos Padre Hemos pasado un montón de cosas Pero más, más tú Señor está en medio de nosotros Señor no podemos pagar lo que tú nos has dado Señor No podemos pagar lo que tú has hecho por cada familia Por cada una de esta congregación Señor Clamas a Dios, clamas a Dios Si tú has venido a adorar al Señor Daros lo mejor, si tú has venido a adorar al Señor Daros lo mejor, tu panas al Señor Clama, clama, clama Él está aquí Señor, si tú crees Verás, verás la gloria al Señor Solamente si tú crees Él hará milagra en tu vida Oh Santo, Santo Levante tu mano y diga Señor Aquí estoy Padre Aquí estoy Señor Heme aquí Señor, aquí estoy Heme aquí Padre Aquí estoy Señor Señor usa tu siervo A los que nos va a compartir tu palabra Úsalos Señor Pongas palabras Señor a su labio Pongas palabras Señor Señor También nos alabanza Señor ayúdanos Que sea toda la alabanza Todos los cantemos Señor Que sea aquí llegue a tu presencia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Adora a Dios, adora a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Padre Gracias te damos Por la vida de los pastores Que está presente en este lugar Gracias a Dios Porque tú lo has permitido Porque tú nos ha elegido A nosotros Oh Señor Estamos aquí Con un propósito No estamos aquí Para perder tiempo No estamos aquí Señor Por ver que lo que hay No estamos aquí Porque creemos Padre Tú nos has dado vida Tú nos has dado Señor Victoria Tú nos has dado Señor Pasa nuestra vida Oh gracias Señor Te pido Maestro Sobre los que va a tocar Privilegio en esta mañana Úsalo de una manera Úsalo de una manera tan grande Úsalo Señor Te amo Señor Te amo Dale fuertes aplausos Al Rey de Reyes Al Señor de señores En esta mañana Dale honra Gloria para Dios Dale lo fuerte Si es para Él Oh si Señor Jesús Gracias te damos Señor Gracias te damos Dios Gracias te damos Aleluya 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 ¿Cuántos están en fiesta? ¿Cuántos están en fiesta? Aleluya A ver este lugar Dale un fuerte aplauso En este lado Más fuerte A su nombre Y a ver este lado Aleluya Dale lo mejor Estamos en fiesta En este hermoso momento Aleluya Gloria a Dios Así que ya pedimos La dirección de nuestro Señor Creemos que Él Creemos que Él está aquí En medio de nuestros Aleluya Bien Le voy a dejar tiempo Al hermano A los que van Buscar los tiempos Gloria a Dios Tiempo con el hermano En este momento Aleluya Que el Señor Que el Señor los bendiga En esta mañana Hermanos Que el Señor los bendiga En esta mañana Gloria a Dios Hoy estamos en victoria Hoy estamos de fiesta Con el Señor Gloria a Dios Hoy celebramos un año Más de vida Y un año más de victoria Gloria a Dios Aunque tantas cosas Ha llegado en la vida Pero hoy podemos decir Vive el Dios de los cielos Porque es Dios grande El mismo Dios Que formó los cielos Y la tierra Hoy la adoramos En esta mañana Gloria a Dios Juan Don ha venido A adorar a Dios En esta mañana Es un privilegio Muy grande Estar en este lugar Estar con vida Estar con salud En esta mañana Quizá el clima Nos afecta mucho Pero estamos con vida Podemos levantar Nuestras manos Decimos Cristo Vive en esta mañana Gloria a Dios Dios bendiga A cada uno Que estamos presente Y damos la bienvenida Al Dios Todopoder Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo En esta mañana Gloria a Dios Y también A nuestro hermano Pastor Que está presente Para compartir La bendita palabra Del Señor Le damos la bienvenida Esta mañana Gloria a Dios Y a nuestro Pastor local Que ha luchado De trabajar en la obra Yo sé que no es fácil No es cualquiera Que esté enfrente De la obra Si fuera fácil Tuviéramos todos Somos pastores Pero no estamos Capacitados para eso Dios llama A los capacitados Para su obra Así que le animamos A seguir adelante Las cosas del Señor Gloria a Dios Bendicimos la vida Del Pastor local Y su familia Y la Congresión En general Gloria a Dios Y también Los ministerios De la Avanza Que están en este lugar Le podemos decir Adelante las cosas Vamos hasta donde estamos Cuando Cristo dice Hasta aquí nada más Pero hoy que estamos En este lugar Celebremos victoria En esta mañana Gloria a Dios En esta preciosa mañana Me tocó el privilegio De compartir En este lugar Con ustedes Cuando han venido A gozar En esta mañana Gloria a Dios Estamos en el primer lugar Ya dio la apertura Nuestro hermano Pastor Dame la gloria Al Señor En esta mañana Me tocó el privilegio De compartir Y vamos a recibir Nuestro hermano Demencio García Con las dos Salabanza En esta mañana Gloria a Dios Dele fuerte Gloria a Dios Vamos Levantemos En esta mañana Todos de pie Levantemos Levantemos Con gozo Hoy levantemos Victorias En la presencia Del Señor Gloria a Dios Tiempo con nuestro hermano Gloria a Dios Amén Que Dios Me los bendiga Hermano Todos los que están Presentes Siervos de Dios Los que vienen De diferentes lugares El Pastor León Está con nosotros En este momento Vienen desde Atlanta Gloria Bienvenido hermano Y el hermano Roberto Mejía Viene del Bermio, Missouri Que Dios Me los bendiga Bienvenido El hermano Beto Que viene de Carbondale Bienvenido hermano Cristo Jesús El hermano Luis De Chester Bienvenido Todos hermanos Y a los amigos Bienvenido A la casa de Dios Porque aquí venimos A escuchar Palabra de Dios No venimos A hacer cualquier cosa Por eso Estamos agradecidos Que Dios Nos regaló Otro año Más de vida Así que Sigamos adelante Bienvenido A las cosas de Dios Hermanos pastores Sigamos adelante Mi privilegio Es cantar Las alabanzas Con ustedes Quieren que me ayuda Con sus palmas Con la voz De ustedes Vamos a cantar Esos cantos Que dice Voy a cantar A Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me compró Amén Cantamos con todo el corazón Un canto de gratitud Un canto de gratitud Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar A él Un canto de gratitud Voy a cantar Porque ya me compró Con su sangre Con su sangre Con su sangre Y a la luz Voy a cantar Y a Dios Un canto de gratitud Un canto de gratitud Un canto de gratitud Un canto de gratitud Vamos todos juntos Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Con la paz Que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias papá Porque siempre nos has ayudado Dios mío Ocho años de aniversario Dios Gracias Señor Estamos agradecidos Contigo Dios Porque no hay otro Dios Fuera de ti Señor Por eso te alabamos Por todo el corazón Aunque debito Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias que dolce yo Por la paz que tú te has dado Gracias que dolce yo Amén, amén, seguimos gozando hermano El siguiente canto dice Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Vamos grupos Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos y reproche Por amarnos siempre así Contrado en ti Jehová Pidiendo tu palabra Cantándote a la banda Porque eres nuestro único salvador Gracias Jehová Gracias Jehová Porque eres nuestro único salvador Gracias Jehová Gracias Jehová Gracias por el gusto de cada día Señor Gracias por todo Señor No podemos pagar con dinero Dios Solamente entregar a la banda Nuestro canto delante de ti Señor Recibanos Señor Recibanos Señor Gracias Jehová Gracias Jehová Por el gusto de cada día Por traernos alegría y felicidad Por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová Pidiendo tu palabra Pidiendo tu palabra Cantándote a la banda Cantándote a la banda Porque eres nuestro único salvador Salvador Música Mostrado ante ti Jehová Pidiendo tu palabra Pidiendo tu palabra Cantándote a la banda Porque eres nuestro único salvador Porque eres nuestro único salvador Música 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 Venga, venga Estos son los cantos hermanos Se gozamos Y le dejo el tiempo al hermano que está dirigiendo el servicio Sigamos adelante a todos los hermanos de Cristo Jesús Gloria a Dios Seguimos gozando hermanos Cuando estamos con el gozo del Señor no podemos parar Nadie nos podrá parar cuando estamos en gozo en la presencia del Señor Gloria a Dios En esta preciosa hora vamos a escuchar y meditar una lectura de la palabra del Señor Al labio de nuestra hermana Glendi Que está a cargo de la lectura en esta preciosa hora Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Amén hermanos Quien vive Y a su nombre Dios le bendiga a cada uno de los que están aquí presente en la casa de nuestro Señor poderoso Que bonito Aquí estamos hermanos juntos en armonía Celebrando los ocho aniversario de nuestra amada iglesia Les invito a que se pongan de pie y vamos a lecturar la palabra de nuestro Señor Primera de Tesanolicenses 5.16 Me confirma con un amén hermanos Si ya todos los tienen Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús No apaguéis el Espíritu No menospreciéis las profecías Examinadlo todo Retened lo bueno Absteneos de toda especie de mal Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado y reprensible Amén hermanos Gracias por mi privilegio Y sigamos adelante Gloria a Dios Gloria a Dios Escuchamos la palabra del Señor Que debemos que Le darle gracias siempre en todo Cuando hay la enfermedad Cree que no nos gusta darle gracias Pero la Biblia dice que da gracias en todo Gloria a Dios En esta preciosa hora Le dejo tiempo A nuestra hermana Que nos trae las cadenas de coro En esta mañana Gloria a Dios Vamos a gozar Vamos a gozar juntamente en esta mañana Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Nuestra hermana Natividad Que si está presente Gloria a Dios Empezamos a adorar al Dios En esta mañana Gloria a Dios Olvidamos lo que no vinieron Nosotros que estamos Nosotros que estamos Nosotros que estamos Nosotros que estamos